Estamos en Super Multicomputadoras donde hacemos las computadoras tan grandes como nuestro nombre Y vean nada más este super paquete Esta computadora viene con un procesador Athlon Es el primer procesador de 64 bits Tiene 256 MB de memoria Tiene 80 GB de computadoras Y por cada 500 pesos de compra tienes oportunidad de llevarte este flamante automóvil último modelo Beetle 2007 Estamos ubicados en República de Uruguay número 15 O visita nuestra página Nos encontramos en Informática Grig Que nos ofrece lo más atractivo en modelos de cómputo Además de tenerlo más vanguardista y a los mejores precios Computadora Grig Sempron 2800 Plus La más económica de México Cuenta con un avanzado procesador de 64 bits AMD Sempron 2800 Plus Tiene 200... Tiene 200ooo Tiene 200 ton downloads de 250 kernel ¿Tienes incluyen NH2 Tienen 200 dobla? L embryo de 40 Wohnissen Tiene 200 jardines Tiene 400 casos de internitos A la más económica dežifuha Tiene 500 euros ¡Suscríbete! Pues bien amigos, ya saben dónde podemos encontrar todos estos productos que son tan útiles para nuestra vida diaria, para no andar perdidos por ahí, por las ciudades, ¿verdad? Aquí estamos en Sumitel, ¿dónde nos pueden encontrar? Esto es en la Plaza de la Computación, en la Ciudad de México, que estamos en Eje Central 50, local 40, en el centro. Y pues si estás en el interior de la República, puedes encontrar nuestras tiendas en Aguascalientes, en el Culiacán, Guadalajara, León, San Luis Potosí, etc. Estamos en Price Shoes, de Price Shoes, tú ya puedes ser distribuidor de equipo de cómputo. ¿Cómo crees? En medio de los catálogos, ya salen ahí las computadoras, se las enseñas a tus vecinos, a tus conocidos, a tus clientes, y entonces ya te hacen el pedido, y entonces ya hacemos de esa manera el negocio. Coyoacán en línea es un cibercafé con todos los servicios necesarios, personal muy capacitado y amable, internet de alta velocidad, y tiene servicios como renta de internet, copias, escaneos, impresiones láser, cafetería gourmet, venta de consumibles, grabaciones MP3, computadoras y sistemas de aguas calientes, es S.A. de C.B., empresa comprometida con sus clientes a maximizar sus inversiones, mediante el uso adecuado. ¿Pero quién o qué empresa ofrece a las gasolineras este servicio que se traduce en beneficios directos para los consumidores? La empresa se llama MP Sistemas de México S.A. de C.B., Servicios Profesionales de Redes y Sistemas, y es el único distribuidor en la región que provee este sistema adicional de seguridad para las gasolineras y otras empresas, S.A. de C.B. Estamos llegando a S.C. Computadoras. S.C. Computadoras es muy interesante porque ya tiene más de 21 años en el mercado. Entonces aquí podemos encontrar prácticamente todo lo que necesitamos. Como tenemos aquí, lo podemos ver, los consumibles es algo muy importante. Vamos a ver.